La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes. Ya terminaron su... Me ha gustado, me quedo con el... Su vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo están muchachos? Bien. En la última clase, estábamos resolviendo y reforzando el tema de gráficas de movimiento. Así que... Buenas tardes, profesor. Estábamos en la parte de avance, ¿verdad? Estábamos en la parte de avance. Y habíamos avanzado hasta el ejercicio número 10. ¿Sí? Hasta el ejercicio número 10. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Renzo. Adriana. Molina. Disculpa, solo se ha propiedido. Dani Salcedo. Botellita de Jerez, por si acaso, Dani. Si acaso, ¿no? Bien. ¿Cómo estamos? Buenas tardes con todos. ¿Qué significa, Dani? Lo pones a cada rato. No me vas a buscarlo en Google. Ahí está. Buenas tardes. ¿Qué idioma es ese? No quiero fregarla. Ah, coreano. ¿Un K-pop por ahí? Klingon. Bien. Dígale la tuya, por si acaso. No, no. Ya dijo que es buenas tardes. Dani ya dijo que es buenas tardes en coreano. Bien. Muchachos. Vamos a empezar la clase y vamos a continuar a partir del ejercicio número 11. Todos con sus apuntes a la mano, por favor. Ya sabes que mi clase no es solo observar, sino también es escribir, también es hacer. Tienen sus apuntes, así como yo, mira, con un lapicero y un cuadernito para ir resolviendo. Y si algo no me acuerdo, pues miro mis apuntes. Los apuntes no deben estar en tu celular diciendo, sí, profesor, pese, voy a buscar la foto. Cuántas fotos descargas de Facebook, así que no fastidies. El fin de semana siempre es bueno agarrar las fotos o los PDFs que publican en el claco y luego pasarlos a limpios. Sea en un cuaderno o sea en hojas y lo engrampas. ¿Sí? Pero esa es la idea. Háganlo, por favor. Esfuércese. Desmérense. ¿Ya? Bien. Vamos con el ejercicio 11. Y según tengo, bueno, acá dice la siguiente gráfica, velocidad versus tiempo. Representa el movimiento rectilíneo de un cuerpo. Determina el módulo de la aceleración. Muy bien, bien. Muchachos, en una gráfica, velocidad versus tiempo. ¿Cómo determinaba el módulo de la aceleración? Por favor, quiero oír, quiero escuchar. Una palabra. Tangente. Muy bien, excelente. Tangente. Aquí es 50, aquí es de 5. Y, obviamente, el módulo de la aceleración es tangente. Recuerda que el ángulo lo hacía el eje tiempo y la recta. Ahí está el ángulo. Ahí está el ángulo. Y, obviamente, tangente sería 50 entre 5. O sea, sería 10. ¿Todos de acuerdo? ¿Confirma? ¿Confirma? Sí. Confirmo. Sí, lindo. Pasemos al problema 11. Recuerda que una vez repasado, practicado, memorizado, sangrado, sudado, como se dice coloquialmente, ya podemos ser un poco más agresivos. Chicos, me métanse eso en la cabeza. Cuando ustedes hagan algo, y esto va para cualquier cosa que hagan, en este caso es estudiar, siempre empiecen despacio y con mucho esfuerzo, antes de ser agresivos. ¿Qué significa para mí ser agresivo acá? Comenzar a resolver como loco. Antes de empezar a resolver como loco, lo primero que tienes que hacer es estudiar, repasar, sudar, como se dice. Chicos, nosotros somos igual que unos deportistas. Un deportista, digamos, fútbol, no va de frente a jugar pelota. No va de frente a ponerse en su ubicación y dar pases, hacer gol de delantero, defensa, medio, lo que sea. No va. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Correr. Claro, correr, flotar, chuscamente hablando, sudar. Tiene que sudar. Tiene que tener condición física para que cuando esté en la cancha haga bien lo que deba de hacer. Nosotros somos iguales. La diferencia que es con la cabeza. Antes de ir al examen de admisión, antes de ir a los ejercicios, primero tenemos que sudar. ¿Y sudar qué significa? No es salir a correr, no es hacer ejercicio, no es trotar, hacer planchas abdominales. No, sino es repasar la teoría, volver a hacer ejercicios resueltos, volver a explicarse problemas que tú ya sabes, volver a repetir las fórmulas. Eso es lo que se debe de hacer. Y una vez de haber sudado lo suficiente, ya puedes ir a los ejercicios, ya puedes ir a un simulacro, ir a una evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Y ya poder resolverlo agresivamente, porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ese es el procedimiento correcto. Es difícil, sí, no es fácil, te vas a distraer, te va a causar aburrimiento, vas a estar concentrado 10 minutos, o sea, después vas a agarrar el celular, vas a hacer otras cosas, vas a escuchar música. Obviamente, muchachos, es sumamente complicado, pero de ahí viene la fuerza de voluntad que le pongas tú, de ahí vienen las ganas que tengas para ingresar. Y ahí es la gran diferencia, ahí es donde se parte la línea entre los que ingresan y los que no ingresan. ¿Te diste cuenta que nunca usé la palabra inteligente? Que nunca dije, ah, el que resuelve más, no. El que estudia más, el que suda más, es el que ingresa. Ahora, si tú te quieres comparar con alguien, simplemente tienes que decir, esa persona cuánto tiempo está sudando, cuánto tiempo está estudiando. Más que yo, más que tú. Si quieres compararte con alguien, dilo eso. Y si alguien ingresa y tú no, si alguien aumenta su nota y tú no, es porque esa persona está estudiando más que tú, así de sencillo, así de fácil de ver. No es que sea más inteligente, no es que tenga dos cerebros, es un descendiente de Einstein, de Newton, no. Simplemente está estudiando más que tú. Simplemente es una persona que dijo, ¿sabes qué? Hoy apago mi celular y me concentro a estudiar química, física, biología, lo que esté hasta las patas. Esa es la única diferencia entre alguien que quiere ingresar y alguien que no quiere ingresar. Lo único. Dime, ¿cuál eres tú? Te lo dejo de tarea para este fin de semana. ¿Estamos de acuerdo? Te lo dejo de tarea para este fin de semana. Ahora, ahora muchachos, continuemos. Vamos con el problema 12, ¿sí? Vamos con el problema 12. Tenemos otra gráfica, velocidad versus tiempo, ¿sí? Tenemos otra gráfica, velocidad versus tiempo. Pero, si se dan cuenta, identifican dos líneas. Por favor, dime que sí. Identifican dos líneas, ¿sí o no? Habla, hay una línea horizontal y hay una línea inclinada. Confirma eso, por favor. Confirma. Confirma. Muy bien. Alguien que me diga, ¿qué significa la línea horizontal? 3-0. No, piensa, mira tus apuntes. ¿Qué significa esta línea? Estás en velocidad versus tiempo. Reposo. Estás en velocidad versus tiempo. Estás en velocidad versus tiempo. ¿Qué significa la línea horizontal? Constante. Constante. ¿Qué cosa es constante? La velocidad. Entonces, ¿estás en dónde, no? La MRU. Estás en un MRU. ¿Qué significa esta línea inclinada, entonces? MRU. MRU. Línea horizontal, velocidad versus tiempo, MRU. Velocidad constante, no hay aceleración. Línea inclinada, velocidad versus tiempo, MRU. La velocidad varía si hay aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Hay que repetir, hay que repetir, hay que esforzarse. Vamos, señores, vamos, vamos. Bien, ¿qué me dicen? El desplazamiento rectilíneo de un objeto se le escribe con esta velocidad. Determine el desplazamiento hasta el instante en el cual se detiene. ¿Qué significa se detiene? Velocidad final. Así es. Velocidad final cero. Díganlo, díganlo, díganlo. Velocidad final cero. Velocidad final cero. Díganme, ¿para qué tiempo la velocidad es cero? Porque obviamente inicia con una velocidad de doce, ¿no? Pero ¿para qué tiempo su velocidad es cero? Doce. Doce. Díganme, aquí. Y justo es acá. Justo en el tiempo de doce la velocidad es de cero. Se ha detenido. Entonces, me piden a mí hallar el desplazamiento hasta este tiempo de doce. Porque tranquilamente el problema pudo haber dicho hallar el desplazamiento hasta o hallar el desplazamiento a partir del cual cambia su velocidad. ¿Qué tiempo es ese? Ocho. Ocho. Muy bien. Solo hasta acá se dice. Y el área hasta el tiempo donde cambia su velocidad. ¿Qué figura es? O sea, hasta ocho. Rectángulo. Muy bien. Solo sería área del rectángulo. Pero como dice allá el desplazamiento hasta que se detiene, significa que yo voy a pintar todo. Todo. Hasta doce. Todo lo quiero chico. ¿Qué es? Tapecio. Muy bien. Área de un tapecio, por favor. Base mayor más base menor entre dos. La altura. Base mayor que vale doce. Más base menor que vale ocho. Dividido entre dos. Multiplicado por la altura, que sería también doce. ¿Alguien sabe cómo se le llama base mayor más base menor entre dos? Tiene un nombre. Base media. Base media. Muy bien. Excelente. Base media. Bueno, no interesa. Solamente lo quise mencionar. Acá se aprende todo, caramba. Fíjese. Ya. ¿Cuánto sale? Te ayudo, mira. Se va. Me queda seis. ¿Cuánto es? 120. 120. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Pues sí. Pues sí. Positivo. ¿Por qué? ¿Por qué positivo? Porque el área está arriba. ¿Arriba de qué? Solo el eje. El eje de tiempo. Bien. Arriba del eje de tiempo. Maravilloso. Bien. El desplazamiento es el área con o sin signo. Con signo. O sea, más 120 metros. Marca tu clave, por favor. Así es como se debe de resolver al principio. Al principio así. Con un problema bien sencillo. Repasando los conceptos. Repasando, entendiendo. Para que cuando lleguemos a los problemas difíciles, entre comillas, vas a ver y te vas a dar cuenta que se repite exactamente lo mismo. No se ha hecho tantas, pero tantas veces que va a ser automático tu razonamiento. Que lo vas a poder ver desde otro ángulo. Así como yo lo veo. Y vas a adquirir un nivel suficiente para el examen de artístico. Pero obviamente eso, pues, hay que esforzarse. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, en vez de hacerlo con el área del trapecio, también se pudo haber hecho el área del rectángulo más, el área del triángulo, ¿verdad? Así es. Puedes haberlo hecho por partes. También área del rectángulo más área del triángulo. Así es. Eso ya es tu creatividad marca en CACOIA. Obviamente. Recuerden que la parte matemática, podemos discernir en eso, ¿no? Alguien puede tener una forma de operar un poco más rápida, diferente. Eso ya sí está aceptable. Pero el razonamiento es único. ¿Cómo llego al área, al signo? Eso sí es único. ¿Por qué uso área? Esa teoría es de su unidad. ¿Ya? Bien. Vámonos al ejercicio número 13. Por eso, ¿verdad? Vámonos al ejercicio número 13. Bien. Ya hay respuestas. 43, dicen por ahí. Muy bien. Tengo otra gráfica, velocidad versus tiempo. Voy a dibujarla. A ver, mientras lo voy dibujando. ¿Cuántas líneas ven ahí? Dos. Muy bien. ¿Qué tipo de movimientos son? MRU y MRU. Primero MRU. Y después MRU. O primero MRU y después MRU. Primero MRU. MRU y MRU. Bien. Muy bien. Vamos, muchachos. Responda. Participen. Créanselo ustedes. Gracias. 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 Bien. Muy bien. Como lo dijeron sus compañeros, tengo dos líneas, una inclinada y una horizontal. Primero MRU, después MRU. Vamos a ver qué me pide este ejercicio que haga. Se muestra la gráfica, velocidad versus tiempo de una partícula que se desplaza en el eje X. Determine la aceleración media. Muy bien. Me pide hallar la... ¿Qué está metido? Me pide hallar la aceleración media. Muy bien. Bacán. Fórmula para la aceleración media. Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Seguro? ¿No quieres...? Desplazamiento de velocidades. Muy bien. Diferencia de velocidades. ¿Exactamente hablando? Velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo. ¿Todos de acuerdo? ¿Bien? Me dice en los primeros 10 segundos de movimiento y desplazamiento. Bueno, ahí está redondando. En los primeros 10 segundos. Muy bien. Determine la aceleración media y el metro por ciento cuadrado en los primeros 10 segundos de su movimiento. Y me pide el desplazamiento desde 0 hasta 6. Me pide dos cosas. Me pide la velocidad media para un intervalo de tiempo. ¿De cuánto? ¿De cuánto es el intervalo de tiempo? 10 segundos. 10 segundos. Y me pide el desplazamiento desde 0 hasta 6. Primero oímos la aceleración media porque esto es bien sencillo. Díganme. Vamos. Díganme. ¿Cuánto sale? Vamos. Aquí en la gráfica velocidad versus tiempo. Dime cuál es la velocidad final. Se supone velocidad para 10 segundos. ¿Cuánto es? 3. 12. Muy bien. Para un tiempo de 10, ¿cuánto es la velocidad? 12. Menos velocidad inicial. Vamos. ¿Quién es la velocidad final? Perdón. La inicial. La hora. 18. Menos 18. Menos 18. 18. Excelente. Excelente. Y el tiempo, obviamente, que vale de 10. Vamos. ¿Cuánto es? 3. 3. Con ciclo. 3. Más 3. ¿Cómo? Porque me pide aceleración media. Ahí está. Ya lo determiné. Sencillo, ¿verdad, muchachos? Todo bien. Ahora vamos con el desplazamiento. Pero me pide el desplazamiento. Desde T igual a cero, hasta T igual a cuánto? Hasta T igual a 6. Muchachos, en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿cómo calcula el desplazamiento? Área. Área. Excelente. Vamos a aplicar áreas. Pero, no sé tú, pero yo no veo el tiempo de 6. Necesito encontrarlo, ¿verdad? Veo 10, pero no veo 6. Me pregunto yo, este tiempo que está aquí. Mírenlo, por favor. Este tiempo que está acá. ¿Qué tiempo será? El que está ahí en la intersección. Ese T1. ¿Qué tiempo será? No lo sé, ¿verdad? Pero, ¿puedo calcular T1? Sí. ¿Con qué calcularía T1? La tangente. Muy bien. Vamos a aplicar la técnica de la tangente para hallarte uno. Aquí está alfa. Aquí está alfa. Y aquí está alfa. Ya sabes que son 3 triángulos. El que está abajo, del eje tiempo, el que está arriba y todo el grandazo. Díganme. ¿Cuál triángulo? Porque tengo que utilizar 2. ¿Cuál es el primer triángulo que utilizarías? ¿El de abajo, el de arriba o el grandazo? El grandote. El grandazo. El uso del grandazo sería cateto opuesto 30. Cateto ahí a 60 y 10. Sería 30 sobre 10. Ahora, ¿dónde usaría de nuevo la tangente? ¿Qué triángulo? ¿De arriba o el de abajo? De abajo. Muy bien, el de abajo. Que sería cateto opuesto 18 entre cateto y la tangente. Entonces, sería 18 sobre T1. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Pueden decirme cuánto vale T1? Vamos. 6. ¡Oh! ¡Oh, mira! Gracias, Dios. Sabían que no me abandonabas. Vale 6, muchachos. Entonces, el área que yo necesito es hasta 6. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Confírmamelo. ¿Ese es el triángulo que está abajo, sí o no? ¿Ese es el área que necesito? Confirmo. Bien. Dime cuánto es esa área, por favor. Menos 54. 54. ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo, que es 54. Me ha encontrado el lapicero. Menos 54. Pero es negativo, ¿verdad? Sí, más chiquitos. Porque está por debajo del eje tiempo. Muy bien. Entonces, mi desplazamiento, ¿cuánto sería? Menos 54. 54. Porque me pide vector, pues, con signo. Entonces, la clave sería más 3 y menos 5. 54. 54. B. ¿Confirma? Puede repetir, profesor. Claro, en este problema me piden dos cosas. Me piden hallar la aceleración media desde 0 hasta 10 segundos. Y el desplazamiento desde 0 hasta 6 segundos. Bien. La aceleración media, conocemos la fórmula velocidad final menos inicial sobre intervalo de tiempo. Entonces, que obviamente es de 10. Y yo tengo la gráfica. Yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo después de las velocidades. O sea, la velocidad final es la velocidad en 10 segundos. Acá está 10. Su velocidad sería 2. La velocidad final es 12. menos la velocidad inicial, que obviamente es menos 18. Porque la gráfica velocidad versus tiempo empieza en menos 18. Entonces, yo tengo 12 menos menos 18 dividido entre 10. Y eso va a ser igual a más 3. Ya tengo la aceleración media. Hasta acá, ¿se entendió? Sí. Ahora el desplazamiento. Recuerda que si yo tuviera gráfica posición versus tiempo, el desplazamiento se hallaría bien fácil. Ubico la posición final, ubico la posición inicial y simplemente resto. Pero yo no tengo gráfica posición versus tiempo. Tengo velocidad versus tiempo. Pero no me preocupo porque hay teoría. Hay apuntes. Y en los apuntes, sabemos que en una gráfica velocidad versus tiempo, el desplazamiento es áreas. Como me pide el desplazamiento desde 0 hasta 6, debo ubicar el espacio comprendido desde 0 hasta 6. De los cuales, yo tenía solo los tiempos de 0, de 10 y de 15. ¿Right? No encuentro el tiempo de 6. Para ubicarlo, voy a hallar el tiempito, este T1 que es la intersección. Vamos a ver. Tengo una corazonada de que sale 6. Pero vamos a comprobarlo usando tan E. Alfa. Ya sabes que el ángulo es tiempo con recta, tiempo con recta. Alfa, alfa, alfa. Eso lo hemos practicado en la clase anterior. Siempre van a haber tres ánimos. Siempre van a haber tres triángulos. El que está debajo del eje tiempo, el que está arriba y todo el grandazo. Entonces, voy a igualar tangentes de dos triángulos. Inteligentemente decidieron el grandazo muy bien. 30 entre 10. Ahí está la primera tangente. Que debe ser igual a la segunda tangente. ¿Cuál de los dos triángulos? En realidad, cualquiera. En realidad, cualquiera. Pero van a seleccionar el triángulo de abajo. Cateto opuesto 18. Cateto hay acepte de 0 a T1. Hay T1. Entonces, 18 entre T1. Operando, T1 vale 6. Justo, mira, qué casualidad. Qué grande es el señor. Ese tiempo que yo había calculado por ver a sospecha, confirmamos que realmente vale 6. Así que ya puedo calcular el área. Que obviamente es un triángulo. Pase por altura entre 2. 18 por 6. Dividido entre 2. Que es 18 por 3. Me da 54. Pero como está por debajo del eje tiempo, el área es negativa. Todo con los apuntes. Acá está todo. Entonces, mi desplazamiento es área con signo, menos 54. Y mi aceleración es más. Mi aceleración es menos. Entonces, la respuesta es B. ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Carla, ¿se entendió, hija? Muy bien. Igual tienen que repasar el fin de semana. Igual tienen que seguir repasando. Profesor. Díganme. Esas clases son de movimiento, ¿no? Porque yo no estuve en las clases pasadas. Por eso, medio perdida estoy andando. Ah, recién te has incorporado. Sí. Ya, entonces tienes que solicitar. O bueno, está en el Classroom, si no me equivoco. Si ya te han capacitado o te han informado cómo funciona Classroom. Yo no puedo hacerlo, hija, porque yo no me encargo de eso. Discúlpame. Entonces, me solicita la directora, la tutora encargada. ¿No? Si es que ya te asesoró en Classroom. Enclarar a Classroom. Y descargar todo el material que ya se ha colgado hasta ahí. Ahí está la teoría, ¿no? Y ahí están, pues, ejercicios. Y como bien lo mencioné, también hay un PDF que envié el ciclo pasado, en los cuales también hay teoría. Entonces, ahí. Ahí te tienen que dar toda esa información. O puedes entrar y descargar esa información. Y el fin de semana te das una chequeadita. Hay problemas resueltos, como estos de aquí. Ya. Gracias, profesor. Profe, la Corre dijo que no tenía el PDF que usted iba a mandar. No, 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 no. No es que yo iba a mandar. Yo el ciclo pasado hice esta misma clase, pero en PDF. O sea, lo hice en PowerPoint. Como que proyecto mi cámara, ¿no? Bueno, comparto mi pantalla, pongo mi PowerPoint y le expliqué el PowerPoint. Ya, Gustavo. Muchos alumnos comenzaron a decir que por favor. Ah. Disculpa, Gustavo. Lo que pasa es que los chicos me dijeron a mí que usted me había dado a mí, que tú me habías dado a mí un PDF. Y yo dije, ¿qué? A mí no me ha dado nada. Entonces, no me han explicado. Recién estoy escuchando que es el ciclo pasado. Entonces, tengo que descargar el clave de un pasado. Recién lo sé yo. Porque ellos me dicen de que... Ellos me están diciendo que tú me ibas a mandar a mí y yo le ibas a dar a ellos. Es otra cosa. ¿No? Es distinto. Ahí ahora sí entendí. Ya voy a pedirlo a la chica, a la anterior directora que tenía cargo para poder descargarlo. Ya, bien, chicos. Entonces, ya la... Perdón. Ya Yesenia acaba de entender. Creo que... Hablé en chino para ustedes. Pero bueno, ya Yesenia ya entendió que el ciclo pasado era el material formato PDF. Que eso ya, pues, lo compartan nada más para que tengan una referencia. Ahora, si se preguntan, chicos, ¿por qué no estoy haciendo eso igual? Porque el ciclo pasado, la mayoría, bueno, díganmelo ustedes también, se entiende mucho mejor en Pixar. Se entiende mucho mejor. ¿No? Todo me ha dicho, profe, no, quizá reclíquelo. Porque por PowerPoint como que se pierden, se distraen, qué sé yo. Pero igual eso, esa información sirve para que tú tengas una teoría, para que tú vayas leyendo y cuando entres a clase ya más o menos sepas de lo que voy a hablar y sea mucho más fácil de entender. No vayan a entender de que como ahora Yesenia te va a pasar la teoría que hice el ciclo pasado, entonces ya no entro a la clase de Gustavo, ya no entro a la clase física porque ya tengo la teoría. Ahí estás haciendo un pésimo negocio. Pésimo negocio. Y el perjudicado, desde ahorita te digo, vas a ser tú. Si yo digo que lo entreguen, que lo compartan, es para que tú tengas una información extra. Y para algunas personas nuevas, como en el caso de nuestra compañera que intervino, pues también ya tiene teoría para que pueda ponerse ahí. Así que chicos, ya saben, ya se lo van a compartir, ya eso lo hablan por interno. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio antes de borrarlo? Bueno, a pasar al 14. ¿Todo bien? Profe, tengo una pregunta. ¿Era necesario utilizar, o sea, la aceleración media? ¿No ves que en el MRU la aceleración es constante y solo tendría que hallar la tangente con el triángulo mayor y ya me saldría la aceleración? ¿Y solo tendría que ver la línea si es arriba o por abajo para saber si es positivo o negativo? Claro, claro, muy bien. Si se han dado cuenta, hasta el tiempo de 10, hasta el tiempo de 10, le pertenece la recta del MRU, tal y como Pamela lo está mencionando. Pamela, ¿verdad, hija? Sí, profe. Listo. Entonces, hasta 10 está la recta del MRU donde la aceleración es constante. Entonces, en vez de usar esta fórmula, yo hubiera dicho, profe, aceleración. Signo positivo porque la recta es ascendente. Y módulo tangente. Bueno, en el triángulo más grande, porque obviamente voy a explicar lo mismo que aplica aquí. Y en el triángulo más grande, la tangente me salió 3 y exacto, como lo dice Pamela, también se pudo haber hallado de esa forma. ¿Ya? Lo haces por tu formulita o te das cuenta de que la recta justo le pertenece, sí, le pertenece al MRU y aplica signo, ascendente positivo, descendente negativo y tangente. Entonces, metes el ángulo, te fijas en el triángulo más grande, porque tenga más datos, y ahí se calcula. ¿Ya? Sería más 3. Muy bien, Pamela, también se puede visualizar de esa manera. Francisco, ¿y aún sigues creyendo que es 15 menos 10? Porque recuerda que aceleración media es diferencia de velocidades, y el 15 menos 10 es tiempo, así que no sé, ahí fallaron algunos circuitos, seguro, hubo un cruce. Tú debiste de haberte fijado acá, acá están las velocidades, Francisco, y acá está el tiempo, pero te dice hasta 10, o sea, de 0 a 10 el tiempo, van a haber dos velocidades. Bueno, si le entendiste, genial, Francisco, ¿ah? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. Bien, muchachos, vamos con el ejercicio 14. Me he olvidado si le he tomado un poco. Sí, 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 sí. Si le he tomado un poco. ¿Bien? Bien. Bien. Vamos con el problema 14. Seguimos con la gráfica, velocidad versus tiempo. Pero ahora vamos a tener dos móviles. Ahora vamos a tener dos móviles. Acá está el gráfico de A. Aquí está A. Aquí está B. Esto es 8. Esto es 10. Y esto es 2. Bien. Tanto A como B les pertenecen al MRU. ¿Sí? Dice, dos móviles A y B parten de la misma posición. Si parten de la misma posición, muchachos, significa que la posición inicial de A y la posición inicial de B son iguales. ¿Todo bien hasta acá? Pero en diferentes momentos. ¿Cómo lo indica la gráfica? ¿Qué significa eso de diferentes momentos? Si tú te das cuenta, el móvil A está iniciando su movimiento desde un tiempo de cero. Pero el móvil B inicia su movimiento desde un tiempo de ocho. ¿Qué significa eso? Él tiene que pasar ocho segundos para que recién se mueva B. Entonces, ¿quién se mueve primero? ¿A o B? A. A. A se mueve primero. ¿Pasa cuánto tiempo para que se mueva B? Ocho segundos. Y recién comienza a moverse B. Entonces, si el problema hubiera dicho indicar verdadero, falso, primer enunciado, parten instantáneamente los móviles, parten en simultáneo, falso. Falso, falso, falso. Primero parte A y después, de hecho, segundos, parten. ¿Ya? Bien. Dice, los móviles se reemplazan rectilíneamente en el eje X. Determina la distancia que los separa cuando ha pasado 10 segundos. Muchachos, distancia que los separa. ¿Cómo puedo yo determinar eso? ¿Cómo puedo saber qué distancia los separa? ¿Ya? Escucha. Para yo determinar la distancia que los separan a ellos, ¿sí? Yo tendría que saber cuánto han caminado los dos. ¿Sí o no? Tendría que saber cuánto han caminado. Si uno caminó 10 metros y el otro caminó 8, ¿cuánta distancia hay de separación? Dos. Dos. Excelente. Pero eso siempre y cuando los dos partan del mismo punto. O sea, escucha, escucha, escucha. Si la distancia de uno de ellos es 10 y la distancia del otro es de 8. Es verdad que la distancia de separación es de 2. Pero acá estamos, bueno, más que obviando, acá estamos asumiendo que los móviles parten del mismo punto. Porque tú te imaginas si es que en la recta, acá está el Ejengis, el móvil A, ¿sí? Se encuentra en la posición de 0 y el móvil B se encuentra en la posición de 2. Dime, si estos fueran las posiciones de ambos móviles y el móvil B camina 8 y el móvil A camina 10, ¿seguirás diciendo que se separan 2 metros? No. No, ¿verdad? Porque en el camina 8 y el camina 10, ambos han llegado al mismo lugar. Lo que significa que no habrá distancia de separación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Escuchaste lo que dije? Ambos han llegado al mismo lugar. Pregunta. Y si el móvil A caminara 12 metros, ¿cuánto es la distancia de separación? Cuatro. Cuatro. Pero de nuevo, ¿qué estamos asumiendo aquí? Que salieron del mismo punto. Que han salido del mismo punto. Pero si no salen del mismo punto, si salen de estas posiciones que estoy poniendo. Entonces, el móvil A ha caminado 8 y el móvil B ha caminado 12. ¿Cuánta distancia de separación hay? Dos. Dos. Delente. Porque uno habrá llegado a qué posición? A ocho. ¿Cuál va a ser la posición final de B? Diez. 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 ¿Y cuál será la posición final de A? Doce. Doce. Dos. Doce. Doce menos diez. Dos. Dos. ¿Qué se tiene que hacer para hallar la distancia de separación? ¿Qué es lo que obligatoriamente tengo que hallar? Sí o sí. ¿Comisiones finales? Gracias. Posiciones. Posiciones finales. Excelente. Posiciones finales. Si yo sé en qué lugares están al final, puedo determinar qué cosa. La distancia de separación. Si uno cayó en la posición más cinco al final y el otro cayó en la posición menos dos, ¿cuánta distancia hay? Tres. Tres. Siete. 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 ¿Y qué más? Cinco y menos dos. ¿Qué fue salvaje que dijo Tres? Cállate. ¿Cuánto es? Siete. 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 Excelente. Siete. Muy bien. Siete. Siete. No. Sí. No puedo, ¿seguro? Sí. Sí se puede. Eh, mira tus apuntes, mira tus apuntes. A ver, busca, a ver. Yo voy a buscar, que lo encuentre primero. Puta, por acá en la punta. Sí. No se puede, profe. Se puede. Sí. Sí se puede. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Antes que lo encuentre. Estaba bullying. Posición inicial más desplazamiento. Más desplazamiento. Sí, por ahí lo tenía yo. Muy bien. Posición inicial de A más desplazamiento. ¿Y cómo se calcula? Esto es dato. Esto es dato. Aquí está. Esto es dato. ¿Pero cómo se calcula el desplazamiento? ¿En velocidad o en su tiempo? Por área. Por área. Área, excelente. ¿Hasta qué tiempo quiere el área? ¿Hasta qué tiempo? Eso dice. Hasta 10. Hasta 10. Hasta 10. Justo hasta acá, mira. Gracias, Dios. Justo hasta ahí. Porque ¿saben lo que hubiera pasado si a mí me hubieran pedido hasta tiempo, digamos, de 15? 95. Ya, pero, pero, pero yo tendría que agrandar la gráfica 5 más, hasta 15, ¿no? O sea, el V lo agranda hasta 15 y el A lo agranda hasta 15. ¿La velocidad montaría? ¿La velocidad montaría? Bueno, obviamente cambia la velocidad, pero el área. Recuerda que cuando uso esta fórmula a mí me interesa el área, ¿no? Si yo lo estiro 5 más para 15 AB y lo estiro 5 más para 15 A, alteraría el área. ¿Ya? Lo que significa que AB lo tendría que agrandar hasta 15 y tendría que ubicar a otro tiempo. Ah, estaría alterando el gráfico. Cuando el problema te obliga a alterar el gráfico, a agrandarlo, es muy recomendable que mejor no lo hagas. Porque puede que te demores y confundes. Cuando tengamos esos casos donde hay que alterar el gráfico, me tiran un tiempo más de lo que hay, te voy a decir qué hacer, ¿no? Espérate hasta ahí. Pero aquí, gracias a Dios, no hay que alterar nada. El tiempo es de 10. El área de A sería todo esto. Confirma todo ese triángulo. ¿Sí o no? Sí. Ya, dime cuánto es, por favor. Bueno, a esta posición inicial, que son iguales, le voy a poner una letra, le voy a poner una X sub 1. ¿Ya? Le voy a poner una X sub 1. Ya, X sub 1. Ya, dime cuánto es el área. 60. 60. Todos de acuerdo, ¿verdad? 60. Muy bien. Ahora, determinemos la posición final de B con la misma fórmula. Posición inicial de B más desplazamiento. La posición inicial de B es la misma que la de A, X sub 1. Pero ahora, ahora el desplazamiento será de B. O sea, todo esto, todo esto. Confirma, por favor. Confirma. Muy bien. ¿Cuánto es esa área? ¿Cuánto es esa área? 12. 12. 12. 12. Excelente. La distancia de separación, ¿qué cosa era? La diferencia, ¿verdad? La diferencia. ¿Cuánto es la distancia de separación? 48. 48. 48 metros. Alguien que no haya entendido, muchachos, este problema. Bueno, para no ser buena suerte, parte del mismo punto. Dime, dime, dime. ¿Qué página era? Que no se apunta tanto. Perdón. ¿Cómo me lastimas? En serio. Díganle la página ya. Gracias. Ah, 43. Entonces, vamos ya a 50 minutos de clase. ¿Qué página? Profe, disculpe, ¿podrías repetir un pedido? Por favor. Miramos en el saldo. Ya. Dígita, lo repetimos. Ya. En la gráfica velocidad de sus tiempos, ¿sí? A mí me están pidiendo hallar la distancia de separación. Si ambos parten del mismo punto. Nosotros ya explicamos bien claro que si yo quiero la distancia de separación, yo necesito las posiciones finales de ambos móviles. Necesito las posiciones finales. Entonces, yo necesito la posición final de A y la posición final de B. ¿Sí? Porque si la posición final de uno de ellos es más 2 y la posición final del otro es menos 3, entonces, ¿cuánta distancia hay acá? Diga, menos 1. ¿Cuánta distancia hay? 5. 5, ¿no? En la resta, en la resta, en la resta. En la resta con valor absoluto. Pues, ahí, profe, yo resto menos 3 menos 2, pues, salió menos 5. Jujuy, jujuy. Valor absoluto puede ser distancia. El signo me interesa. Ahí, ahí, ahí. Entonces, yo necesito hallar posiciones finales. ¿Y cómo puedo hallar la posición final en velocidad versus tiempo? Hay fórmula, hay fórmula, revisa los apuntes. Hay fórmula, sería posición inicial más desplazamiento. La posición inicial de A es igual a la de B, le pongo un X1, ahí está X1. Y el desplazamiento de A sería el área. El desplazamiento de A sería el área. El área de A. Y eso, muy bien, me han dicho que es 60. Bueno, 60 positivo, ¿no? Porque está encima del E que tiene. Entonces, la posición final de A sería X1 más 60. La misma fórmula para B. En una gráfica, velocidad versus tiempo, la posición final se calcula con esta formulita. Posición inicial más desplazamiento. La posición inicial es alto, es X1. Y el desplazamiento es el área. Es el área. Ahora le voy a sacar el área a B. El área B, que muy bien me han dicho, vale 2. También positivo, porque también está encima del E. Entonces, la distancia de separación sería la diferencia. La diferencia entre la posición final de B y la posición final de A. ¿Cuánto de diferencia hay? 48 minutos. Así que la respuesta sería casita. ¿Ahora sí se entendió, hija? ¿Qué pregunta? Cilindro. Todo con sus apuntes, muchachos. Toda la información que te he brindado, suficiente. Destrozas todos los ejercicios. Bien, vamos a tomarle una fotito. Bien, vamos con el ejercicio 15. Bueno, me dan otra gráfica en el ejercicio 15. Velocidad versus tiempo. Uy, ¿cuántas líneas vemos ahí? ¿Quién me dice? Cuando lo voy a graficar. ¿Tres líneas? Sí. A ver, describan primero qué sucede. Primera línea, ¿qué cosa es? MRV. Ya, la segunda línea. MRV. MRV. Y la tercera línea. MRV. Ven, ven cómo es de diferente cuando estudian, están pagando ahí. Ven cómo se acercan cada vez más a su ingreso. Ven cómo esa idea de ser futuros molineros no es tan lejana. Pero hay que sudar, hay que esforzarse. ¿No? El lema WIC WIC. Sin sacrificio, no hay victoria. Según nuestro querido Sam. Transformer 2. Bien, acá hay un tiempo T1, acá hay un tiempo T2, acá hay un tiempo T3, acá hay un tiempo T4. Este me interesa. Muchachos, es verdad que existen tres líneas. MRV, MRU y otra vez MRU. Pero yo voy a subclasificar a los MRV. O sea, como yo ya sé que es MRV, pero aparte voy a mencionar si es acelerado o si es desacelerado. Si yo voy a subclasificar a los MRV, entonces me interesa que esa línea, aparte de ser inclinada, también deben encontrarse por debajo o por arriba del eje tiempo. Con esa subclasificación, ¿cuántas líneas tienes? Cuatro. 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 Acá hay una primera línea que iría de 0 a T1, otra segunda línea que iría de T1 a T2, otra línea que iría de T2 a T3, y una última línea que iría de T3 a T4. Bueno, vamos muchachos, vamos a practicar. De T0 hasta T1, díganme. Sí, yo sé que es un MRV, yo sé, yo sé que es un MRV porque es una línea inclinada. Pero díganme el signo de la velocidad, por favor. Negativo. Negativo. Muy bien, ¿por qué negativo? Porque está abajo. Apunta para abajo. Excelente. No, no, para la izquierda. No, está sub... No, está subiendo por debajo del eje tiempo. El signo de la aceleración. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque está subiendo. Porque está subiendo porque es ascendente. Ascendente. Asciende. Ya, ¿cómo es el movimiento? Háblame. Desacelerado. Desacelerado. Excelente. Muy bien, futuro cachito. Vamos, vamos, vamos. Ahora dime. Desde T1 hasta T2. Sí, de T1 a T2 estoy en esta línea de acá. Sigue siendo un MRV. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todos lo saben. Pero ahora dime el signo de la velocidad. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque se encuentra arriba de cero. Buenísima. Arriba del eje de tiempo. Muy bien, muy bien. Porque la gráfica está arriba del eje de tiempo. Digo, mi hijo, señor. Estoy mirando, muchachos. Sí. El signo de la aceleración. Positivo porque es ascendente. Positivo. Positivo porque es ascendente. ¿Por qué? Porque es ascendente. Es ascendente. Muy bien, porque la línea sigue siendo ascendente, sigue yéndose hacia arriba. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Acelerado. Acelerado. Qué hermoso. Que tú sí mereces un pedazo de agraria. Vamos, vamos. De T2 hasta T3. Ya, eso es bien sencillo. De T2 hasta T3. ¿Qué cosa es? M3. 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 Ya, acá no hay aceleración, solo hay velocidad. ¿Cómo es? Positivo. Positivo. ¿Y antes? Positivo. Positivo. ¿Qué signo? ¿Quién ha dicho tangente? ¿Quién ha dicho tangente acá? ¿Qué signo? Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Positivo. Encima del eje. Positivo. Porque está arriba, arriba del eje tiempo. De el eje tiempo. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ya, velocidad positiva porque está arriba del eje tiempo. ¿Vacá? ¿Cómo es el movimiento? Constante. Constante. Y ríjate. Constante. 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 Muy bien. Constante. Constante. Se mueve a la derecha. No acelera, me desacelerado. A mí. Último. Último. De T3 a T4. También una línea inclinada. Es un MRV. Vamos. ¿Cómo es la velocidad? Cuéntame. Positiva. 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 Ya, ya. ¿Por qué? Porque está encima del eje de tiempo. Sigue encima del eje de tiempo. Muy bien. Muy bien. Ahora el signo de la aceleración. Negativa. Negativa. Está descendiente. ¿Por qué? Sí, está descendiendo. Ya, desciende. Porque está bajando. Porque es descendiente. Muy bien. ¿Cómo es el movimiento? Desacelerado. Desacelerado. Acelerado. Sí. Muy bien, chanchos. Te das cuenta. Mira, y toda esta información ya debería estar en tu cabecita. Ni bien ves la gráfica. Pero estamos sudando. Estamos encrenando. Estamos haciendo nuestro esfuerzo mental. Para que cuando vayamos al gran juego de nuestras vidas. Que se llama examen de admisión. Pues lo hagamos ya violento. Bueno, ahora estamos encrenando. Bien. Vamos a ver qué dice. Entre T2 y T3. ¿Se mantiene en qué? ¿En reposo? No. Falso. 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 ¿Cómo se va a mantener en reposo? ¿Qué dice MRU? Verdadero. Falso. Verdadero. Es falso. Y la velocidad es constante. La velocidad es constante. La velocidad es constante. Velocidad es constante. MRU se mueve a la derecha. ¿Por qué va a ser verdadero? Ah, ah, ya sé. Los que han dicho verdadero seguramente están en la parte de posición versus tiempo, MRU, línea horizontal, reposo, velocidad cero. Pero esa es posición versus tiempo. ¿Y yo en qué estoy? En velocidad. Ah, esa gráfica no debo de ver. Si tú te vas a la gráfica, a la gráfica de velocidad versus tiempo, una línea por arriba del eje tiempo, como tengo acá, es que se mueve a la derecha velocidad positiva, tal y como lo hemos dicho aquí. Falso. Falso. Se mantiene en reposo. Nada que ver. De T0 a T1, el movimiento es desacelerado. De T0 a T1, desacelerado. De T0 a T1, hacia la derecha. Falso. Falso, falso. Es falso. Es de izquierda. ¿Hacia dónde se mueve? Izquierda. 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 Porque la velocidad es negativa. Fuera. Vamos a la clave serie. De T3 a T4, estoy acá. El movimiento es acelerado. ¿Qué? Falso. Ah, fuera. Falso. Vamos, de T1 a T2. Estoy aquí. De T1 a T2. El movimiento es acelerado. Ahora sí, profe, verdadero. Ahora sí, ahora sí, deja, deja, yo se lo hago. Clave dedo. Cállese. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, chat. Muy bien. Está bajando como mi soporte. ¿Cómo vas a decir eso, Renzo? Está bajando como mis oportunidades de no ingresarles, porque están subiendo a la desingresada. Está bajando como mis miedos, porque cada día tengo menos miedo de postular. Física, voy a sacar 20 en ese examen. Está bajando como la economía del Perú. Ah, bueno, eso, eso sí es verdad. Vamos a tomar la fotito. Está bajando. A ver, tú que eres licenciada. Está bajando la economía del Perú, dice. No. Perdón, yo que tengo cartón. Bueno, bueno, bueno. Bien, ¿alguna duda, muchachos? Vamos a la 16, entonces, si no hay dudas. A ver, hablen, ¿ah? Porque yo paso la pregunta ahí. Susan, ¿por qué la velocidad es negativa? Bueno, aquí, con la velocidad es negativa. No, profesor, estoy contestando una pregunta. No, es que me habían puesto un comentario y yo estaba respondiendo. Ah, Susan, tú eres la que acaba de hablar, hija. Sí, profesor. ¿Te respondo la duda que escribiste? ¿O se entiende? No, es que, profesor, había leído, había leído un comentario y quería responder. Ah, ah, ya. Estaba respondiendo. Ah, ya, ya, ya. Era otra persona que había preguntado y tú le respondiste. Bacán, chido, muy bronca. Bien, todo remo. Vamos a la 16. Vamos a la 16. Vamos a la 16. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio de 16? Bien, otra gráfica, velocidad versus tiempo. ¿MRV o MRV? MRV. ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. 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 Muy bien, muy bien. ¿Signo de la velocidad en esa gráfica? Positivo. 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 Muy bien. ¿Signo de la aceleración? Negativo. 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 ¿Por qué la aceleración es negativa? Porque la línea es desciende. Desciende. No se rompió nada. Muy bien, porque la línea es descendente. Muy bien, muy bien. Así hay que repetir, hay que repetir bastante. Ya, hasta que se quede. Muy bien, ahí está. Un objeto se mueve rectilíneamente según la gráfica velocidad versus tiempo. Dice, determine la distancia recorrida entre 6 y 8 segundos. Entre 6 y 8 segundos. Aquí está 8. 6 está por aquí, ¿sí o no? ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Muy bien, muy bien. Para ese tiempo de 6, va a existir una velocidad que no conozco. ¿Sí o no? Para ese tiempo de 6, va a existir una velocidad que no conozco. Una VV, vamos a poner. ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Muy bien. Muchachos, a mí me están pidiendo hallar distancia recorrida. En una gráfica velocidad versus tiempo, ¿puedo hallar distancia recorrida? ¿Con qué? ¿Con qué? Tiempo y velocidad. Con área. Con área. Muy bien. Con área. Con área. Con área. ¿Con o sin signo? Sin. 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 Sin signo. 180, entonces. Pero, recuerda que me piden de 6 a 8. Así que, el área que yo necesito sería esto de acá, ¿sí o no? ¿Confirma? Confirmo. Confirmo. Solo ese pedacito nada más. Solo ese pedacito, cuya base es de 2, y cuya altura, uy, no conozco. Conozco. Pero, ¿habrá alguna técnica para hallar este dato que no conozco? ¿Habrá Dios? ¿Nos habrá dado algo? ¿Tangente? Tangente. Tangente. Muy bien. Entonces, aplicamos tangente. Entonces, yo ubico mis ángulos y digo acá alfa. Acá también hay otra alfa. Y ya, son dos alfas, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos tengo? Tres. Tres, ¿no? El que está abajo, el que está arriba y el grandazo. Ya. Voy a utilizar, obviamente, dos triángulos. ¿Cuál es el primer triángulo que voy a utilizar? El grande. El grandazo. Ya. ¿Cuál sería la tangente? Cateto opuesto, 40. Cateto adecinto, 8. ¿Confirma? Confirmo. Pero... ¿Qué otro triángulo? ¿Qué otro triángulo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Dos. Muy bien. Cateto opuesto, cateto opuesto, ¿quién sería? Cateto opuesto, B1. Velocidad 1. El B1 que lo puse, y el cateto adecinto, 2. 2. ¿Cuánto vale B1? 10. 10. 10. Y si B1 vale 10, significa que este segmento de acá vale 10, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, dime cuánto es el área, meñeco. 10. 10. 10. 10. Muy bien. Positivo, ¿no? Porque está por encima. Ya. ¿Cuánto es la distancia recorrida? De 6. De 6 a 8. 10. 2. O con 10. ¿Lo confundí? Lo confundí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchachos, todo está aquí. Los apuntes, los apuntes. No es todo. Recuerden lo que dijo Orochimaru, ¿no? La información es mucho más poderosa que cualquier arma. Y tú tienes buena información, modestia aparte. Muy bien. A ver, preguntas. Angelito dice, profe, a mí me salió lo mismo, pero utilicé la ecuación de la posición. También, válido, válido. Allá vas la posición para tiempo 6, la posición para tiempo 8, ¿sí? Y restaban las posiciones y hallabas distancia recorrida, ¿no? La diferencia de posición. Ya, está bien, está bien. Aunque eso no es siempre cierto. Porque recuerda que la diferencia de posiciones es desplazamiento, no distancia recorrida. Solo que acá, solo que acá, hasta 8, hasta 8, todo desplazamiento es de igual módulo que la distancia recorrida. Si la gráfica hubiera tenido aquí, mira, mira, Angelito. Si la gráfica hubiera estado así, y el 8 hubiera estado acá, digamos, ahí hubiera estado la gráfica. Y el 8 hubiera estado ahí. Y tú lo hubieras hecho con posiciones, Angelito, ahí sí te hubieras equivocado. No te hubiera salido lo mismo. Acá sí, forzosamente, habría que tener aries. Porque yo iba a tener un desplazamiento positivo y un desplazamiento negativo. O sea, yo iba a tener que se mueva a la derecha y después que se mueva a la izquierda. Si tú lo hacías con posiciones, tenías la posición inicial y tenías la posición final, ibas a tener solo este pedazo. Cuando la distancia recorrida sería los dos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya, Angel? En este caso, bueno, coincide. Coincide distancia recorrida con desplazamiento. ¿Ya? Coincide, pero tengan cuidado. Preferible utilizar los conceptos puntuales. Preferible. ¿Ya? A menos que tengan la suficiente experiencia para ya darse cuenta de si tienen o no el mismo valor de desplazamiento y de distancia recorrida. Si no, háganlo con los casos puntuales. Así, imposible que te equivoces. ¿Ya? A ver, Pamela también dice, a mí me salió con la ecuación de la velocidad. Y ya, pero es distancia recorrida, con alguna formulita, seguro. No, para ayer, o sea, la velocidad 1. O sea, lo que te pido en el otro. Ah, claro, claro. Para ayer la velocidad 1, tú sabes la ecuación de la velocidad. Claro, estupendo, ¿no? Conociendo la ecuación de la velocidad, reemplazabas el tiempo de 6 y hallabas la velocidad 1. Eso está genial. También. Muy bien. A ver, Grecia. ¿Cuándo se utiliza el área con signos? Si te hubieran pedido muy bien, como Susan acaba de responderte, si te hubieran pedido desplazamiento. Allá era desplazamiento de 6 a 8. Área, pero ahora con signos. Como me piden distancia recorrida, en la misma área, pero sí, sí. Está muy bien. Vamos a tomarle una fotito. Aunque ya le tomé. Sí, sí, ya le tomé. Bien. Vamos con el ejercicio 17, muchachos, entonces. Bien, a ver. Muy bien, tengo una gráfica, velocidad versus tiempo. ¿Cuántas líneas hay en esa gráfica? Dos. Dos. Ya. ¿Las dos son de MRV? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero que sean más específicos, más específicas. La primera línea. ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. 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 Muy bien. Entonces, dígame el signo de la velocidad y el signo de la aceleración. Más o más. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. Positivo. Excelente, maravilloso. Ya no tengo por qué decir por qué, ¿no? Vamos con la otra, vamos con la otra. Igual. Dime el signo de la velocidad y el signo de la aceleración. Positivo, negativo, 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 negativo. Para la velocidad, ¿cómo? Positivo. 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 Menos. Positivo. 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 Muy bien, excelente. Positivo. 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 ¿Por qué está aclarando los signos de la velocidad y la aceleración? Porque el problema me pide hallar la gráfica posición versus tiempo. El móvil parte del origen. Eso es un dato. ¿Qué significa partir del origen? De la velocidad cero. Posición inicial cero. Ah. Posición inicial cero. Pero es cero. Velocidad inicial cero, ¿qué es? El reposo. Muy bien. Parte del reposo. Qué bien, chulo. Muy bien. Ya sé de dónde voy a empezar. Dibujo mis ejes. Posición versus tiempo. Ahora vamos. Ahora vamos con la gráfica. Como parte del origen, de acá voy a empezar mi gráfica. Muy bien. La primera curva, la primera gráfica es esta de acá, ¿verdad? Con esta. Una aceleración positiva, ¿qué significa? ¿Carita feliz o carita triste? Feliz. Feliz. Muy bien, ahí está. Pero esa carita tiene dos pedazos. Una descendente y una ascendente. ¿Con cuál me quedo? La descendente. Con la ascendente. Con la ascendente. Con la ascendente. ¿Por qué te quedas con la parte ascendente? Porque va a tener que subir. Porque la velocidad es positiva. La velocidad positiva te dice que debes quedarte con la parte ascendente. Entonces, la primera curva es así. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, no se entendió. De nuevo. Sí. ¿Cómo empiezo la gráfica? Con la aceleración. Aceleración positiva, carita feliz. Hay dos pedazos. Descendente y ascendente. ¿Quién me dice qué pedazo quedarme? La velocidad. Al ser positiva, me quedo con la línea ascendente. Vamos. Vamos con el otro pedazo. Aceleración negativa. ¿Carita feliz o carita triste? Triste. 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 Ahí está. De nuevo. Esa cara tiene dos pedazos. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente. ¿Por qué ascendente? La velocidad. Porque la velocidad es positiva. Me quedo con ese pedazo. Ya. Ahí está. Clave. O sea, todo es por lo positivo del cursor. Si es positivo, descendente, descendente. Claro. Ah, ok. Clave. Dedito. Dedito. ¿Todo bien, chicos? Sencillo dibujar las gráficas, si te das cuenta. O sea, nada del otro mundo. Siempre se empieza por la aceleración, para que sea más fácil. Bien, ¿dudas? Para irse no a la dieciocho. Bien. Vámonos a la dieciocho. Vámonos al problema dieciocho. Aceleración versus... ¡Ajá! Aceleración versus tiempo, muchachos. Recuerda que ya habíamos hablado de esta gráfica. Un móvil puede tener varias aceleraciones. Un móvil puede acelerar a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Pero cada aceleración es un MRQV diferente. Así que digan ustedes, ¿cuántos MRQV ven ahí? ¿Ves? Muy bien. Como ves, tres líneas hay T, M, R, U, U. ¿Confirmen? Confirma. Muy bien. Tres líneas, T, M, R, U, U. Muy bien. Acá hay una aceleración. Bueno, no vamos a poner eso. Vamos a aclarar los tiempos. T1, T2, T6 y aquí es C. ¿Todos de acuerdo? Hay que leer con atención. Escucha, escucha. La gráfica de aceleración versus tiempo corresponde a una partícula en movimiento rectilíneo sobre el eje X. El móvil parte del reposo. Muchachos, parte del reposo. ¿Qué significa? Ahora dilo bien. Velocidad inicial cero. Hoy vine en velocidad inicial cero. Ahora sí. ¿Por qué tiene aceleración, Grecia? Una gráfica de aceleración versus tiempo solo le corresponde al MRV, hija. En el MRV no hay gráfica de aceleración. ¿Sí? Solo que como veo una línea, dos líneas, tres líneas, hay tres MRVs diferentes. Cada uno con su propia aceleración. ¿Sí? ¿Qué es lo único que comparten estos tres MRV? ¿Qué es lo único que comparten? Siempre. Velocidad. Muy bien. Muy bien. Velocidad. Velocidad. Exactamente hablando, la velocidad final del MRV1, porque acá hay un MRV1, acá hay un MRV2, y acá hay un MRV3. Entonces, la velocidad final del MRV1 serviría como velocidad inicial para el MRV2. La velocidad final del MRV2 serviría como velocidad inicial para el MRV3. ¿Se entendió? Piénsalo. Chécalo unos dos segundos, por favor. Lo que comparten es la velocidad. La velocidad final de uno funciona como velocidad inicial del otro y así sucesivamente si hubiera más líneas. ¿Confirma eso? Confirma. Confirma. Bien, bien. El resto, piénselo, chiquelo, dése cuenta, dése cuenta. ¿Qué es lo único que se está haciendo? Bien. ¡Ey! La mitad tomó. Entonces, muchachos, parte de reposo, velocidad inicial cero. Ahora, mira lo que dice. Hay otra información. Hay otra información. Si el móvil, ¿sí? Parte de reposo y su velocidad en T2. ¿Dónde está T2? Aquí. Aquí. Su velocidad en T2 es mayor a cero. ¿Otro sinónimo para decir mayor a cero? ¿Superior? No. ¿Diferente? Es positivo. Mayor a cero. ¿Constante? Muy bien, muy bien. Positivo. Positivo. Menor a cero negativo, mayor a cero positivo. O sea, me está diciendo que en T2, o sea, o sea, cuando finaliza el MRV2, porque ahí estoy, ¿no? En T2, el MRV2 ya finalizó, la velocidad es positiva. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, mira, lo voy a hacer masticadito. El móvil parte en el reposo. Entonces, si el móvil parte en el reposo, la velocidad inicial es de cero. Y en el MRV1, ¿cómo es la aceleración? Positiva. Positiva. Aquí está. Todos pueden checarlo que toma un valor positivo, ¿no? Positiva. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Eso significa que la velocidad final, ¿cómo será? Positiva. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, esa velocidad final para el MRV1, para el MRV2, ¿cómo funciona? Positiva. Positiva. Ahora, la velocidad inicial es positiva. Y en el MRV2, ¿cómo es la aceleración? Aquí. Negativa. Negativa, ¿no? Está tomando un valor negativo. Negativa. Uy, por lo que el movimiento, ¿cómo es? Negativo. Desacelerado. 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 Eso significa que esta velocidad positiva se puede volver... Negativa. Negativa. Se puede volver primero cero y después se puede volver negativa. Está haciendo lo correcto. Pero primero se volvería cero, o sea, cero tiene, y después se volvería negativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque una velocidad positiva, ¿qué significa? ¿Que se mueve hacia dónde? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Pero como la aceleración es negativa, tiene dirección contraria a la velocidad, el movimiento es desacelerado. O sea, que esa velocidad que se va a la derecha comienza a disminuir su módulo. Su rapidez comienza a disminuir. ¿Hasta que se haga cuánto? Cero. Y luego, ¿qué haces? ¿Y sigue pasando el tiempo? Retroceda. Regresa. Retroceda. Perdón. Tu velocidad ahora sería negativa. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero hay un gran dato. ¿Cuál es el dato? Que la velocidad final... Ese es el dato que está en el texto. Que la velocidad final, porque en tiempo 2, ya el MRV2 llegó a su velocidad final. ¿Cómo es? Positivo. Lee, 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 está ahí en el texto. El cero. ¿Cómo es la velocidad final en tiempo 2? O sea, la velocidad en el MRV2. Sería positiva. Positiva. Eso dice el texto. Eso dice. En T2, la velocidad es positiva mayor a cero. Y T2 es la velocidad final en el segundo MRV. O sea, que a pesar de haber desacelerado, su velocidad siguió siendo positiva. O sea, que nunca llegó a cero. Esa velocidad final, ¿cómo funciona para el tercer MRV? Velocidad inicial. Positiva. ¿No? Esa velocidad final funciona como velocidad inicial. Y en el MRVV2, ¿cómo es la aceleración? Positiva. Positiva. Positiva de nuevo, está arriba del eje tiempo. Positiva de nuevo. Entonces, la velocidad final, ¿cómo sería? Positiva. Positiva también. Positiva. 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 Ahí está descrito el movimiento, gracias a las aceleraciones. ¿Ya? Acelerado, desacelerado, acelerado. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a poner por acá, movimiento acelerado. Movimiento desacelerado. Y movimiento acelerado. Recuerda que esto es de T0 a T1. Esto es de T1 a T2. Y esto es de T2 a T5. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Acá estando 3 MRV. 1 MRV, 2 MRV, 3 MRV. Sí, Francisco. Pero estás en aceleración versus tiempo, papito. En velocidad versus tiempo, línea horizontal es un MRV. En aceleración versus tiempo. Pues hay aceleración, es un MRV, hijo. ¿Sí? Por eso es que tienen que ver en qué eje se encuentran. No solamente hay que quedarse con ver la línea. Hay que ver los ejes porque la línea se puede repetir. ¿Ya? Bien. Vamos a responder, vamos a responder. A ver, ¿qué dice? Entre T1 y T2, entre T1, estoy acá en el MRV2, estoy aquí, estoy aquí. ¿Todos se ubicaron? ¿Se han ubicado? Entre T1 y T2, el MRV2. Aquí está el MRV2. El movimiento es acelerado. Falso, es desacelerado. Vamos, otro, otro. En T1, su velocidad es negativa. Pero T1 es la velocidad final del MRV1 o la velocidad inicial del MRV2. Pero eso es la misma. ¿Cómo es la velocidad? Mira. Positivo. Ahí dice que es negativo. Falso, 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 falso. Vamos, casa. Entre 0 y T1, entre 0 y T1, estoy en el MRV1, aquí. El movimiento es acelerado, ¿sí? Es acelerado. Hacia la izquierda. No, pero la velocidad es positiva. No se mueve hacia la izquierda. Es más, nunca se ha movido hacia la izquierda. Porque la velocidad jamás se vuelve negativa. Por más de que en el MRV2 desacelera. Al final sigue siendo positivo. Jamás, jamás se mueve hacia la izquierda. Falso. Dedo. En ningún momento cambia de dirección su movimiento. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero? ¿Tú qué dices? ¡Sí, miedo! ¡Verdadero! ¡Verdadero! Velocidades positivas. Jamás apunta a la izquierda. Jamás cambia de dirección. Déjame. Déjame a mí. Déjame a mí. Ponerme dedo. ¿Se entendió, chicos? Mira cómo se vive. Yo sé que tú no entendiste. Estoy preguntando a mis chicos. Cállate. Muchachos, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alejandra. Se mantiene positiva porque tal y como lo hemos analizado, jamás la velocidad se vuelve negativa. Porque en los dos MRV acelera. Su velocidad va aumentando. En la única en donde desacelera se me ve en MRV2. Pero ahí, ahí la velocidad final sigue siendo positiva. Eso dice el problema. Es por eso que jamás tú ves un signo menos en la velocidad. Jamás, jamás. Es por eso que no puede. ¿Ya? Es por eso que no puede. Muy bien. ¿Repetimos, muchachos? ¿Sí? ¿Repetimos? Vamos a repetirlo una vez. Chicos, escuchen. Metan. Vamos. Conséntrense. 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 ¿Ya? La aceleración en el MRV1 es positiva. En el MRV2 es negativa. En el MRV3 es positiva. Aquí están las aceleraciones. ¿Sí? Empecemos. El movimiento parte de reposo, velocidad cero. Por lo que su signo le da la aceleración. Como la velocidad inicial es cero, si la aceleración es negativa, o sea, si la aceleración apunta hacia la izquierda, el móvil se mueve hacia la izquierda. Si la aceleración es positiva, apunta a la derecha, el móvil apunta a la derecha, su velocidad es hacia la derecha. Entonces, aquí, como parte de reposo y la aceleración en el MRV1 es positiva, entonces la velocidad final es positiva. Esto al inicio comienza moviéndose hacia la derecha. Es un movimiento acelerado. La velocidad final del MRV1 funciona como velocidad inicial para el siguiente MRV1. Acá hay otro MRV1, porque en el que hasta el tiempo T1, el MRV1 termina y empieza el otro MRV1. Entonces, la velocidad final del MRV1 funciona como velocidad inicial para el MRV2. donde la aceleración es negativa, tiene un valor negativo, o sea, apunta hacia la izquierda. Es un movimiento desacelerado. Pero el problema dice que en el tiempo 2, la velocidad es mayor a cero, o sea, la velocidad es positiva. Y en el tiempo 2, el MRV2 ya llegó a su velocidad final. O sea, que la velocidad final es positiva. Eso significa que a pesar de haber desacelerado, que a pesar de que su aceleración apunta hacia la izquierda, la velocidad sigue siendo positiva, se sigue moviendo a la derecha. Y en el último MRV2, donde la velocidad inicial es la velocidad final del movimiento anterior, positivo-positivo, la aceleración vuelve a ser positiva, o sea, vuelve a apuntar a la derecha. La velocidad también apuntada a la derecha, es un movimiento acelerado. Entonces, la velocidad final también apunta a la derecha. Entonces, la velocidad jamás apuntó a la izquierda, jamás, siempre apuntó a la derecha. Este móvil siempre ha estado avanzando hacia la derecha. Es por eso que en la clave de dedo, donde dice nunca cambia de dirección, nunca se mueve hacia la izquierda. Verdura, siempre se ha movido hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí. Bueno, chequéalo, chequéalo con calma, repásalo en tu casita y ahorita voy a enviar las fotos en PDF. ¿Ya? Chequéenlo, muchachos, chequéenlo. Ya, vamos a dejar las clases aquí porque ya terminó. Son la 1.35, parece chiste, pero el tiempo nos queda corto. Perdón, el tiempo nos queda corto, ¿verdad? Nos queda bastante cortito. Creo que vos quedé clase de dos horas. Bien, muchachos, entonces, la siguiente semana vamos a hacer movimiento en el plano. Sí, chicos, gracias por la atención prestada. Me hago un espacio que está más corto. Gracias por la atención prestada, chicos. Sigan participando en todas las clases. Sigamos esforzándonos para poder adquirir el nivel que sé que vas a alcanzar. Gracias, profesor. Gracias, que quise ver.